Pablo Iglesias ha adelantado que el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, En Comú y en Marea, registrará el próximo lunes 4 de diciembre ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por parte del Gobierno. El portavoz adjunto de En Comú Podem en el Congreso, Josep Vendrell, ha defendido la decisión de su grupo de presentar el recurso en solitario y, por lo tanto, de no sumar al PDCAT ni a Esquerra Republicana. Desde luego no lo vamos a hacer con aquellos que han contribuido también, desde su responsabilidad en el Gobierno catalán y en el Parlamento de Cataluña, a la situación que nos encontramos en este momento. El portavoz de Esquerra Republicana ha celebrado la iniciativa de los de Pablo Iglesias, pero ha lamentado que su formación no haya sido invitada a sumarse al recurso. Por su parte, tanto Margarita Robles, desde el PSOE, como el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, han defendido la legalidad de la aplicación del artículo 155 y su necesaria implementación. Es que si el Partido Socialista ha apoyado en los términos en los que lo ha hecho la aplicación del artículo 155, lo ha hecho desde el convencimiento pleno de que lo que se ha hecho responde al artículo 155 que está comprendido dentro de la Constitución. Es que el Estado se puede defender y que cuando alguien lo ataca y ataca la esencia del Estado y a lo que está más arraigado en el alma de los españoles, el Estado actuará siempre porque es su obligación. Por otro lado, este mismo jueves, el PP, el PSOE y Ciudadanos han renovado su apoyo a la aplicación del artículo 155 y lo han hecho uniendo sus votos en el Pleno del Congreso para tumbar una moción del PDCAT que buscaba la derogación de los reales decretos aprobados al amparo de ese precepto constitucional, entre ellos el que sirvió para cesar al expresidente Carles Puigdemont y a sus ex consejeros.